Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, vamos a estar comentando un poquito lo de Willyrex, para la gente que no haya visto, porque muchos están con simplemente Willyrex se va a Twitch y ya, pero no todo es como lo pensábamos. Contexto, el día de hoy Willyrex tenía planeado hacer su directo más importante después de muchos años, uno de sus directos, por no decir, el más importante en su trayectoria, y en este caso era para compartirnos lo siguiente, resulta ser que su contrato con YouTube ha terminado, un contrato en el que le pedían que hiciese directos aproximadamente de dos horas. Willyrex ha estado en una etapa donde no estaba muy a gusto con los juegos, ya que no ha sentido que haya encontrado, pues, otro videojuego como lo pueden ser Minecraft o Fortnite, dice que en los juegos actualmente, pues, tenemos lo mismo, bla bla bla, o sea, tú me entiendes, ¿no? Willyrex no ha encontrado un juego con el que digas, oh, con este juego me lo paso de putísima madre, tengo ganas de jugar y jugar y jugar, no, no le pasa eso, eso le llegó a pasar solo con Fortnite y solo con Minecraft. Tengo que decir una cosa, que ya estoy yéndome del tema, pero yo creo que es por la edad, o sea, hay veces en las que uno está así como que suprime, lo usan los videojuegos y tal, pero después de tantos videojuegos por años y años y años llega un punto en el que ya no sientes lo mismo de antes, ¿no? Ojalá a mí nunca se me apague eso, y ojalá a muchos de ustedes tampoco, pero llega un punto en el que ya los juegos como que pasan algo secundario o un poco menos que en tu infancia, podría ser. Pero bueno, Willyrex vive de esto, así que tampoco es que debería sorprendernos. Y bueno, cambiando el tema, Willyrex ha terminado su contrato con YouTube y ha tomado como mejor opción el streamear en varias plataformas, ¿no? No, plataformas como lo pueden ser la propia YouTube, como lo pueden ser Twitch, como lo pueden ser Twitter, como lo pueden ser TikTok. Esto con el objetivo de llegar a más gente. Es un método que hemos visto que algunos YouTubers, streamers, han empezado a usar. Posiblemente sea porque Willyrex haya conseguido un contrato con Twitch, y como ya muchos sabrán, hace muy poco Twitch está permitiendo a sus creadores hacer multi-stream, o sea, hacer stream en Twitch y en otras plataformas. Esto puede salir bien o mal, porque una cosa es hacer directo en varias plataformas y que se divida tu público, o también que gente que, por ejemplo, esté en TikTok te vea y te conozca. Podría ser una buena opción, también podría salir un poco mal, pero bueno, ya lo veremos, porque es Willyrex, ¿no? Es Willyrex, y yo creo que sí le va a salir muy bien. Estamos viendo aquí la publicación de su usuario que comparte Willyrex en Twitch, y Willyrex actualmente tendrá sus 18.000 viewers aproximadamente. El máximo que tuvo fue de 20.000, mucha gente estaba esperando este anuncio, mucha gente chismosa. Y ahí está, Willyrex va a ser directo. Por ahora, creo que se ha salido en YouTube y Twitch, pero en los próximos días también estará haciendo stream en TikTok. TikTok y también Twitter, casi comentó. Yo la verdad que no sabía lo de Twitter, pero bueno, es el anuncio de Willyrex. Vamos a estar viendo un poquito qué más. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, pobre Stax, totalmente bloqueado del canal de Willyrex. Así es, amigos, el Willyrex estaba baneado del canal de Willyrex. O sea, no sé si esto habrá sido en la época donde estuvieron medio peleados, pero es curioso, ¿no? Que lo había baneado del canal al Willyrex, a ver, veamos. ¿Igual este era su plan? ¿Igual este era su plan? ¿Su endgame? ¿Qué me tiene bloqueado? ¿Te tiene bloqueado desde lo que pasó con vosotros? Hombre, ya me imagino, espero que no me haya bloqueado ahora. Oh, no, no. Lo leyó todavía por lo que pasó con ellos. Sí, pues me imagino que eso habrá sido en la época en la que estaban medio así peleados. Qué curioso que lo haya baneado en una plataforma que ni usa, pero bueno. Me imagino que Willyrex bloqueó a stacks de YouTube, de Facebook, de Twitter, de lo que sé, amigo. En ese entonces no había TikTok todavía, bro. ¿No? Cuando se perdieron. Bueno, síganle. Bienvenido, Willy, a tu nueva casa, Twitch. Cada streamer nuevo que se cambie de plataforma me dan un 5% de comisión. Así que, qué alegría, chicos, qué alegría. Bueno, Willy, me alegro que haya dado este paso. Ahí está, Ibaiiano. Pero Ibai sabrá que lo de Willy es multi-string. No es 100% Twitch. Pero bueno, esto es porque se acabó su contrato con YouTube. Y ahora Willyrex puede hacer directo cuando quiera. ¿No? La cara que le puse pausa. Antes era tipo, hace stream. Cada tal día y tal. Y que es durar dos horas. ¿No? Pero actualmente ya no va a ser así. Actualmente Willyrex puede hacer directo. Cuando quiera. Eso es lo bueno. ¿No? Que si un día no se siente con las ganas. No prende. Y si un día tiene muchas ganas. Prende. Así es siempre. Además Willyrex ya está. Ya se puede jubilar. Si este hombre sigue haciendo stream directos. Es porque... No sé. ¿Quiere su comodía? Coincido los astros. No sé ni cómo. En el que ahora mismo puedo hacer directo cuando quiera. Y donde quiera. ¿Y qué significa esto? Pues esto puede significar que ahora mismo puedo hacer directo en YouTube. Puedo hacer directo en Twitch. Puedo hacer directo en Facebook. En Twitter. En... O lo que sea. Y este es mi plan. Creo que tengo la suerte de que no tengo ningún contrato que me date a nada. Así que voy a hacer directo ahora mismo en todas las plataformas. Coincido los astros. No sé ni... Ay, ya amigos. Ese fue el anuncio. Pero me da mucha gracia como lo hace... Este... Willyrex. Porque... No mete hype. O sea... Bueno, decir a hype. Pero no es como otros que... Vamos a poner un contador y tal. Es como si fuera algo normal, ¿no? Y voy a hacer stream en YouTube. En Twitch. En TikTok. En Twitter. No es como... Chicos, tengo que darles el anuncio más importante de toda mi carrera. A partir... De hoy... Voy... A hacer... Stream... En... Taran... Y ya está. No fue así, ¿no? Dice por aquí. Willy no renovó contrato con YouTube. Puedo hacer directo donde quiera. Ya pueden pagar sus en Twitch. Tremendo gallo. Justo ahora abre directo en... Que este N. Youtube y Twitch, voy a ganar de amor Puff, brutal Ahí está, ahí está, amigos Ahí está Así que de este modo, aquí es aquí El chat de Willy intentando usar el emote de 777 De Vegetta, jajaja, que lindos dice Bueno, de este modo, amigos Willyrex se está yendo a otra plataforma Joder, que me aparecen otros Willy ya Pero madre mía, ¿qué es aquí, compañero? Madre mía, Willy Así que ahí está, amigos, Willyrex En Twitch, también Y en más plataformas, ¿no? Se hizo canon, amigos Se hizo canon, ahí está el anuncio Así que toca esperar a ver Qué sucede y cómo le va